Los novios de Pastaflora. Por Emilia Pardo Bazán. Por Emilia Pardo Bazán. Las vejezuelas del barrio, decían que el señorito Andrés, y la señorita Matilde, eran nacidos el uno para el otro. Y que, desde el cielo, algún santo les había puesto en contacto, para que las dos mitades de una naranja, no anduviesen sueltas por el mundo. Matilde era hija de un cosechero rico, exportador de vinos en gran escala. Andrés, huérfano, poseía fortuna saneada, y las prendas morales de un caballero cumplido. El porvenir, le sonreía enseñando toda la dentadura. Riqueza, juventud, hermosura en la novia, gallardía en el novio. Y no se casaban. Y Andrés iba diariamente, a cortejar a su Matilde, en estío bajo los cenadores floridos del jardín, en la estación invernal cerca de la chimenea. Donde la leña ardía clara, gozosa de su propia muerte, con bella y abnegada inmolación. Poco a poco, según el tiempo iba transcurriendo, la gente, irritada en su curiosidad de fiera, se echaba a adivinar, lanzándose a las más insensatas suposiciones. Hubo quien afirmó que el padre de Matilde, estaba arruinado. Y Andrés solo, esperaba ocasión decorosa, de desligarse de su compromiso. Quien aseguró que Matilde, no quería unirse a Andrés, por haber averiguado algo de su pasado, algo muy grave. Y hasta corrió la versión de que Andrés, estaba casado ya, secretamente. Tan secretamente, que nadie acertaba a indicar dónde, cómo, cuándo, ni en qué parte del mundo residía su esposa. La verdad es que todas las suposiciones, parecían lícitas, ante el enigma de aquel inexplicable noviazgo, que no terminaba nunca. Y se deslizaron dos años más, y el cortejo siguió, sin anuncio próximo de bendiciones. La curiosidad en los convecinos, de los extraños futuros, a quienes ya llamaba todo el mundo, los novios de Pastaflora, continuó exaltándose, hasta convertirse en frenesí. Y Matilde y Andrés se veían a las mismas horas, charlaban con igual intimidad cariñosa, hacían exactamente la misma vida de costumbre, y cuando les preguntaban la fecha de sus bodas, respondían tranquilamente. No hay prisa. El día menos pensado. No haber prisa. O falta el amor, o prisa tiene que haber. Matilde iba a cumplir treinta años. Andrés, treinta y cinco. ¿Qué aguardaban? Y la gente, burlada, empezó a poner en solfa a los novios, a tratarlos de pazguatos, de sangre de horchata, de fenómenos y de ridículos. Yo consultaría a mi hija, con un médico del extranjero, exclamaban las amigas de Matilde. Y yo me consultaría con el proto-medicato, murmuraban los amigos de Andrés. Así las cosas, un día corrió por la ciudad la noticia estupenda. No sólo no se casaban los novios de Pastaflora, sino que sus relaciones, se habían roto definitivamente. Sí, cortadas en seco, sin precedente alguno, sin periodo de enfriamiento. Las visitas de Andrés, no espaciadas, suprimidas de golpe. Y aquello fue definitivo. Nunca más en la vida, volvió el novio de pasta a casa de su novia. Y ni él ni Matilde dijeron palabra, hicieron comentario, que pudiese poner a los curiosos, más locos que nunca, sobre la pista de las causas de la morosidad, de antes, de la ruptura de ahora. El rompecabezas por nadie fue arreglado. El enigma quedó sin solución. Y si la casualidad, no me hubiese relacionado con Andrés, en el terreno profesional, porque le asistí en su última enfermedad, tampoco yo sería dueño del secreto de un caso, que tanto dio que hablar, y que, aún hoy, las familias de X, se transmiten como una leyenda. Andrés me informó del suceso, porque atribuía su enfermedad del hígado, a la pena que le minaba, desde que se apartó de Matilde. Y el caso es que tenía que ser, que esa boda, no podía hacerse de ninguna de las maneras, que los dos lo sabíamos desde el mismo punto, en que nuestro noviazgo empezó. Y que fuimos novios largos años, adorándonos, con la seguridad de que no nos casaríamos nunca, nunca, y el propósito firme, cada día, de romper cuanto antes nuestras relaciones, de no volver a vernos más. La cosa fue muy rara. Y si se la cuento es porque el médico, lo mismo que el confesor, debe saberlo todo. Cuando empecé a enamorar a Matilde, tenía ella veintidós años, y no había hecho caso de los innumerables pretendientes, que la asediaban. Logré yo mejor suerte. O más desdicha. Desde el primer momento comprendí que no le era indiferente, y que deseaba mi presencia. De aquí a lo demás va poco. Matilde me confesó que me quería. Pero al llegar al capítulo de bodas, me dijo rotundamente que no se casaría jamás. Agobiada por mis preguntas y mis súplicas, confesó al fin la causa. Siendo ella muy joven, y saliendo con su madre a paseo, se desbocaron los caballos de su coche, y corrieron sin freno, lanzando al cochero del pescante, más de dos leguas, encaminándose a un espantoso precipicio. Matilde iba loca de terror. Ni se atrevía a arrojarse. Ni era posible. Y veía segura la muerte, un género de muerte horrorosa. En aquel momento de suprema angustia, hizo un voto irrevocable. Si se salvaba, ofrecía no casarse nunca. Y lo ofreció sin conmutación posible, comprometiéndose de antemano solemnemente, con el alma entera. Y, casualidad, o lo que fuese, al mismo instante de ofrecerlo, los caballos, que ya se lanzaban al vacío, sobre el abismo, se detuvieron de súbito, como si una mano lo sujetase, y las dos señoras pudieron bajarse del coche, aún temblorosas de espanto. Matilde había ofrecido no casarse. Esto estaba en su mano. Pero no podía ofrecer no amar. Amaba. Y me lo confesó. Decir lo que yo trabajé, en nuestros largos años de cariño, de conversaciones dulcísimas, de confianza absoluta de corazón a corazón, para convencerle de que aceptase la conmutación, y desligamiento de su voto, sería no acabar. Yo estaba seguro de conseguir en Roma, y fácilmente, que rompiesen la cadena que ella misma, en un momento terrible, se había remachado al cuello. Estaba seguro. Y es más. Encontraba que era lo natural, lo justo. El voto, había sido hecho bajo el influjo del terror. Pero me estrellé contra una especie, de fanatismo del deber, de la palabra empeñada a Dios, que no admitía transacciones ni componendas. Tan imposible, como sería que te engañase a ti, si fuese tu mujer, me decía. Es que engañé al que me sostuvo sobre el abismo, y nos libró a mi madre, y a mí de morir hechas pedazos. Nadie puede romper mi voto. Lo hice directamente a quien me salvaba. No me casaré jamás. Si me casase, me castigaría con justicia a él. Mi parte de dicha será este noviazgo. ¿Cuántas mujeres habrán sido menos felices que yo? No. He amado, he sido amada, es lo bastante, y debe bastarnos. Y de aquí no pude sacarla, no pude. Y siendo así, ¿por qué no siguieron ustedes en relaciones? ¡Ah! Suspiró Andrés. Porque llegó un momento. En que el ser novios. Novios. Ya no era posible. No teníamos. Ni ella ni yo, energía para continuar así. El tiempo volaba, la edad avanzaba, la pasión hacía su oficio. Y no, vimos sino un camino honrado, la eterna ausencia. Andrés, al decir esto, estaba amarillo. Y sus empañados ojos, palidecían en la cadavillosa. Una sonrisa amarga. La sonrisa infinitamente dolorida, de los hepáticos, se asomó a su boca cuando añadió. Y en el pueblo nos llamaban los novios de Pastaflora. Publicado en la Ilustración Española, y Americana, número 22, 1910.